Gente, ¿cómo andan? ¿Pies frío? Bueno, les voy a dar dos consejos para que mantengan los pies calentitos. Una es al calzado. Bueno, vamos a sacar la plantilla del calzado de esta forma. Vamos a tomar papel de aluminio, el papel este de cocina de aluminio. Bueno, vamos a tomar un pedazo de papel de aluminio, de esta forma. Agarramos la plantilla y ponemos de esta forma en la plantilla. Ponemos de esta forma, doblamos para el lado de adentro, de esta forma. La doblamos y todo arriba de la plantilla. Papel de aluminio, arriba de la plantilla de esta forma. Igual, cuando lo pusieron de esta forma arriba de la plantilla de la zapatilla, el zapato, lo que sea. Bueno, ya está listo para que lo pongan adentro del zapato o zapatilla. Lo ponen de esta forma y van a ver lo calentito que le va a mantener el pie, el papel de aluminio, gente. Y bueno, después ya está listo para que lo vuelvan a poner a su pie adentro del zapato o zapatilla. Y van a ver lo calentito que le va a mantener el pie, el papel de aluminio. Ahora les voy a mostrar otra forma de calentarse los pies. ¿Les pasa que se acuestan a dormir y los pies están fríos, fríos? Bueno, ¿cómo van a mantener los pies calentitos? Bueno, también, muy fácil, utilizando el rollo de papel de aluminio. Van a agarrar un pedazo de rollo de papel de aluminio, de esta forma, agarran y se van a cubrir el pie. Se cubren el pie de esta forma con el papel de aluminio. Y van a agarrar otra media y se la van a poner encima del papel de aluminio. Se lo ponen de esta forma, cubren, agarran otro pedazo de papel de aluminio, cortan. Se cubren el pie. Se lo muestro nuevamente. Se cubren el pie de esta forma. Se lo estoy mostrando. Bien cubierto el pie. Y lo mismo. Agarran otra media y se lo ponen arriba, como les decía hoy, del papel de aluminio. Y van a ver cómo van a mantener los pies calentitos a la hora de dormir, utilizando papel de aluminio. Y bueno gente, espero que les sirva este video, les sea útil. Si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.